¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro NECA Review Y en esta ocasión vamos a revisar otra figura de Pennywise o Pennywise como lo conocen muchos En México lo conocemos como Pennywise, bueno no es cierto, solamente algunos En este caso quise revisarla esta figura puesto que apenas estaba viendo la película de Pennywise En Blu-ray y pues realmente me encantó la película, la primera, que esa es una edición de la primera película Con los brazos, pero de hecho creo que no cambia mucho el diseño del personaje, tiene sus patas de araña y todo eso Pero bueno esta es una edición bastante especial, de hecho ya revisamos bastantes de NECA de Pennywise Si quieren verlo está apareciendo en estas partes de las tarjetitas, si es que todavía se puede, pero bueno Pero bueno como ven es de ESO o IT de Pennywise The Dancing Clown Que ciertamente así se llama la figura, esta edición Y bueno aquí vemos más ESO de NECA de Real Toys y aquí más imágenes promocionales que luce brutal Luce excelente, tiene un montón de cosas, tiene rostros intercambiables Bueno aquí dice, incluye cuatro rostros intercambiables, dos pares de mans intercambiables Y sus brazos de araña intercambiables aquí menciona Pero bueno, luce excelente Y bueno aquí más ESO de NECA de Real Y bueno aquí más ESO Y bueno tal como se puede ver dice que es para mayores de 17 años Así que no es para niñitos Así que lléguenle niñitos, esto no es un juguete para niñitos Y aquí abajo pues por lo menos tiene otras cosas interesantes La cabeza tiene iluminación Pero necesita baterías que ya afortunadamente están incluidas Bueno tal como sucede con estas NECA Tiene estas pequeñas puertitas pegadas con velcro Que podemos ver toda la figura brutalmente hecha Luce excelente realmente Bueno ahorita la vamos a checar Pero luce increíble También tiene este, no sé, este pequeño postero No sé qué podría ser Bueno realmente la movilidad no es muy buena En este caso estás disquimulando El bailecito que hace Pennywise Pero pues realmente la movilidad pues es exactamente igual Pero bueno nada por aquí Nada por ahí, así que vamos a abrirlo Y a ver qué es lo que trae Y bueno aquí la tenemos Suerte es un paquete realmente luce brutal Tal como dije Cheques esos brazos de araña Y también la expresión realmente de loco, de psicótico Tal como si te fuera a comer o encajar estos brazos Que les queda excelente a NECA Nosotros lo vimos muy muy poquitas veces en la película Pero en la segunda parte creo que se ven mucho mejor estos detalles Realmente me encantó la segunda parte Y la primera pues obviamente es de mis favoritas Definitivamente hizo un gran trabajo con esta serie Me gusta muchísimo Bueno creo que va a ser una de mis películas favoritas Y bueno tal como dije los rostros les quedan brutales En cada figura que saca NECA Luce muy muy bien definitivamente Pues es un most up Si es que le gustó mucho la película Muchos se han quejado que NECA están sacando un montón de figuras de eso Para sacar más dinero del molde Pero pues realmente no es necesario No es obligatorio que compren todas Si les gusta mucho una escena Un rostro en particular Ya revisamos un montón Pueden elegir de alguna O pueden comprarlas todas No sé Pero bueno este Pueden elegir tal como dije Y pues realmente se van a llevar una excelente figura De hecho me recuerda que apenas salió la de Mafex La de Medicom Toys Pero pues muchos anda diciendo que les gustan muchísimo más las de NECA Y yo creo que tienen razón A pesar de que la movilidad no es tan buena Pero realmente a pesar de que tal como dije Están lanzando un montón de versiones Pero pues no es obligación comprarlas Como mencioné pueden elegir de una escena o de otra Pero bueno Realmente tiene detalles un poquito diferentes En cuanto al pintado Todas estas figuras son exactamente iguales La movilidad es exactamente iguala El diseño también es lo mismo Solamente cambian los rostros En este caso es muy especial por estos brazos Pero también el pintado cambia en cada figura No lo había notado Pero sí Revisamos la de Well House También la primera Y no son iguales De hecho aquí se ve como sucio No sé cómo se ve Obviamente están en las alcantarillas No está limpiecito su traje Pero sí es exactamente igual A lo que vimos hace bastante tiempo Desde la primera Pero bueno mucho bla 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 Y vamos a ver un montón de cosas Así que vamos a verla más de cerca Y bueno aquí tenemos a Pennywise Más de cerca Y chequense ese rostro Realmente es brutal Tal como dije El esculpido es tremendo Tal como se puede notar Los detalles en el rostro El ceño Perfectamente bien fruncido Y los ojos perfectamente bien pintados Brillando un montón Realmente a lo lejos inclusive Se logra ver Una mirada fija de loco Realmente parece un animal salvaje O algo así Este Pennywise A ver los dientes Realmente nunca me ha gustado mucho Los dientes Como están pintados Como que está muy muy oscuro Casi no se logra ver muy bien Los dientes Pero bueno En cuanto a los detalles Chequense estas líneas Tal como dije Mejora muchísimo En cuanto al esculpillo También el pintado Que en cada una de sus figuras Realmente luce excelente También Estas partes tienen Los mismos detalles Que mencioné en el video anterior Que ciertamente No es de un color blanco Sino que tiene sombras O un poquito No sé Se ve como color azuloso O algo así Pero bueno También su cabellito Luce excelente Tal como se puede notar Y también estas partes No lo había notado Como ciertamente Tuviera ciertas No sé Ciertas arrugas Como No sé Como si estuviera desintegrando O algo por el estilo Unas marcas Medio extrañas No sé Como se ve Pero bueno Luce excelente También su cabellito Bastante bien Hechecito Y toda la cosa También este tarquecito Pues ya No me voy a centrar mucho Pues que tal Como dije Esto ya lo revisamos En otras figuras Es exactamente igual No, no cambia en absoluto Si quieren verlo Pues tal como dije Están las tarquetas quizás Es exactamente El mismo diseño Chequense los detalles Realmente me encanta Como luce Y sí Lo único diferente Es el pintado Que no sé si se lo agrabe Yo creo que sí Se ve bastante Como sucio No un montón De deslavado Que le pusieron Para que se remarcara más Como ciertamente Lo ven tallado en el piso No sé Bastante extraño Muy, muy, muy Muy desgastado Como muy sucio Tal como se puede dotar aquí Y esto No sé Me da la impresión De que lo hicieron Porque están en las alcantarillas Tal como dije No, no se ve muy limpio Que digamos Obviamente está En la suciedad Y pues no No debe de tener Su trajecito Completamente limpio Esto es un accesorio Ciertamente Pero pues Realmente viene con esto Así que le voy a revisar De rápido estas partes Pero sí Tiene bastante pintado Realmente me encanta A pesar de que otras compañías Utilizan un plástico Un poquito mejor Pero realmente No le piden nada En cuanto al esculpido Y el pintado De acá Hice un gran trabajo Chequese los detalles Realmente Impresionante El nivel de detalle Que le pone A todas sus figuras A esta compañía Les queda brutal Tal como mencioné Un montón de No sé qué sean De colmillos No sé Garras O algo así Sí muy muy bien Y bueno Pues sí Exactamente igual A lo que vimos Hace bastante tiempo Y sí También sus piernitas Y sus Y sus boquitas Luce bastante bien Y también Pues sí Bastante reutilizadas Y todo el asunto Pero bueno Se le gusta mucho Esta película Tal como dije Realmente escoge Una de las tantas Que ha lanzado NECA Y pues Realmente les va a gustar Muchísimo Como a mí Ya revisamos Tres de las normales De las exclusivas Pues obviamente No las he revisado Pues lo que es Un poquito más difícil De encontrar De comprar Pero pues esta La compré en Big Bad Toy Story Creo que un precio Bastante bueno De hecho Esta la compré Un poquito más barata Dense las vueltas En Big Bad Toy Story Les dije en la parte de abajo A veces rematan Estas figuras O a veces Le bajan un poquito De precio Realmente esta Me costó más o menos Como 20 dólares Más o menos O 25 No recuerdo muy bien Pero pues tiene Más o menos Ese mismo precio De hecho creo que La compré en 25 Y después le bajaron A 20 Pero bueno Pero bueno Si pasa Cuando sucede Pues si Y bueno Con respecto a sus accesorios Tal como mencionaba La caja viene con Dos brazos intercambiables O dos pares de brazos Intercambiables Esos son los que vienen De stock Pero también nos incluyen Estos brazos Que muchas otras compañías Realmente ni hacen esto Solamente nos darían Estos brazos Y ahí ponle Los que te sobran No sé Pero en este caso Son de que como Es bien chido Pero también De locura También viene con Estos brazos Que si nos gusta O podemos colocar Una o dos O no sé También un par De más intercambiables Afortunadamente También estos Tres rostros Intercambiables Que lucen brutales Pero bueno Vamos a verlos Un poquito más cerca Como mencioné Viene con estos brazos De araña Ya puestas Pero pues Se retiran bastante fácil Solamente es un pequeño Postecito En estas partes Lo cual es De agradecerse Algunas otras manos Pues no No entre muy bien Que digamos Y es un poquito Difícil de colocarlos Todas tienen dirección Así que chequen Esta tiene R Aquí se puede ver Perfectamente bien Que dice R Y aquí tiene la L Se puede ver Yo creo que sí Podemos estar jugando Con esta figura Podemos colocar Con esta combinación Un brazo sin Sin este modo Y el otro con este Bueno también viene Con manos intercambiables Tal como se puede ver Solo que están doblados Por el empaque Nunca me ha gustado Que pase esto Pero bueno Se puede solucionar Bastante fácil Con agua caliente Y después Con agua fría Es un complementario Solamente viene Con estas pares De manos intercambiables Un poquito más relajadas Y todo eso No tiene detalles Ni nada por el estilo De hecho Bueno sí tiene detalles Pero no como otras figuras Que hemos visto Que tiene Unas formas como De modo bestia Tal como les digo Bueno las estrellas principales De este empaque Son los rostros Que en este caso Luce excelente también Luce realmente impresionante El detallado Ciertamente no corresponde El cuerpo Este cuerpo No es el que aparece En la película Obviamente es otro distinto Pero bueno Los incluye No sé por qué Quizás No sé Más adelante Veamos otro accesorio Algo por el estilo Que tal como dije Muchos no les ha gustado Este rostro Pues que no corresponde Al cuerpo Pero bueno Se puede colocar Y todo el asunto Y creo que queda Bastante bien No tan bien Pero pues bueno Este tal como se puede ver Es como un rostro de mujer O algo así Chéquense las líneas Como si ciertamente Se hubiera peinado Y también Los chonguitos Zamoranos Y todo eso Realmente luce Excelente Tal como se puede ver Bueno también Viene con este rostro Con las manos De ññiro Bastante espeluznante Luce increíble Definitivamente Me encanta Todo el detalle Como si ciertamente Como si estuviera quemado Como chamuscado No sé Cómo se ve Se ve realmente Impresionante Todo este detalle Cómo le sale De la boca Y todo eso Muchas articulaciones Se pueden rotar Y todo el asunto Se puede mover Es un gran diseño Tal como dije Todas se pueden rotar Tal como se puede ver Obviamente es un poquito Limitada su movilidad Pero bueno Este tal como se puede ver Se puede rotar Todo el asunto Y chéquense el detalle Del rostro Realmente Impresionante Como si estuviera No sé Como medio adormilado Y todo el asunto Pero bueno Es excelente también Estos detalles Tal como se puede ver Se puede extender Y todo eso Bueno también viene Con este otro rostro De patito No es de mis favoritos Pero bueno Yo le hice bastante bien Todos los detalles Tal como se puede ver Y un montón de colmillas En estas partes Casi no se logra ver Pero bueno Chéquense lo he pintado En esta zona Un poquito exagerado Pero bueno Un poquito diferente También a este Que no tiene tanto El pintado El deslavado En este caso Si lo tiene Y la particularidad De esta cabeza Es que Se puede retirar Esta parte de arriba Solo que tengan cuidado Bueno se puede retirar Y podemos acceder A la batería Cuando llegó Le tienen que quitar Esta pequeña plaquita Esto es para que Que no obviamente No esté en contacto Con el circuito Puesto que lamentablemente Pues obviamente Se oxida Pero bueno Solamente le tienen Que retirar Esta parte Esta plaquita Y tal como dije Este es un pulsador O este es un botoncito Que presionándolo Podemos ver Las luces De la muerte Lo único malo Que le noto Es que se traspasa La luz En estas zonas Hecho con una iluminación Muy intensa No se logra ver Ese detalle Inclusive se traspasa La luz En la parte de abajo ¿Se puede componer? Pues yo creo que sí Por ejemplo Aquí tiene Pues una pequeña abertura Podemos colocarle No sé Un pedazo de papel O algo por el estilo Para que no se traspase Ya con las luces apagadas Se logra ver perfectamente bien Cómo se traspasa La luz en estas zonas Pues parece que es Un bonito detalle Que venga con esto Pero Si le falló mucho a NECA En este punto Pero bueno Tal como se puede ver Los excelentes Estas luces de la muerte Bueno Con respecto a sus articulaciones Tal como mencioné Es exactamente igual Pero bueno La cabeza se mueve Esquera a derecha Se mueve muy ligeramente Hacia abajo Y ligeramente hacia atrás También de lado a lado Creo que bastante bien Los brazos se suben Para arriba Hasta ahí es solamente Se bajan para abajo Se mueven hacia enfrente Y hacia atrás Solo que tengan cuidado Estos plásticos de NECA Como que no duran mucho De hecho también Se puede rotar el bíceps Desde esta parte de abajo De no sé Esta parte Se puede rotar Tal como se puede ver El codo también se puede rotar También tiene dos puntos De articulación En estas zonas Se mueve muy muy bien También creo que se mueve Bastante bien Hacia arriba Hacia abajo Y de acuerdo a la posición Se puede mover Esquera a derecha Las manos El pecho se mueve Esquera a derecha Se mueve muy ligeramente Hacia enfrente Ligeramente hacia atrás También de lado a lado Muy ligeramente La cadrita también se puede rotar Las piernas se mueven Muy poquito hacia enfrente Y muy ligeramente hacia atrás Se extiende Pues muy poquito Gracias a este diseño Que pues sí A pesar de que es De dan sin clavo Pero obviamente no lo exigna Para nada Se puede rotar el muslo La rodilla tiene doble unión Se mueve Creo que bastante bien Pero tal como se puede notar Está durísimo Bueno se mueve bastante bien Tal como se puede notar Y bueno Las botitas se pueden rotar Desde la parte superior Tal como se puede ver Bueno los piecitos Solamente se mueven Esquera derecha Junto con la parte de arriba También se mueve Bastante bien Hacia abajo Ligeramente hacia arriba Y creo que tiene bastante Y bueno aquí tenemos Un pequeño comparativo Con otras figuras Que hemos analizado En el canal Tenemos una de McTalent Entonces una de Sechipiguar También una de Marvel Legends Una de Revoltec Pues tal como vimos O tal como hemos sabido Pero realmente Estas de Neca De Pennywise Están enormes Y pues más o menos Desde los zapatitos De vallacito Hasta la cabeza Así cútica Más o menos Nos mide aproximadamente Lo que me diría Los 19 centímetros Más o menos Bueno eso para decir Que se la recomiendo muchísimo Particularmente me gustó A pesar de que Pues sí es lo mismo Que hemos visto Una y otra vez Realmente solamente Cambia los ross Intercambiables Algunas cositas Como por ejemplo Estos brazos O este brazo Sí se ve bastante espectacular Pero pues Realmente tiene un precio Un poquito elevado Afortunadamente En Big Bad Toy Story Creo que tiene un precio Bastante bueno Afortunadamente Yo la logré encontrar Barata Ahorita está mucho más barata Así que Aprovechen Y pues tal como dije Creo que no ha cambiado mucho El diseño de Pennywise En esta nueva película De It 2 Y realmente también vimos Estas patas de araña En la película Bueno no se spoil Pero bueno También las incluye Creo que las tres versiones Que han sacado Creo que son más que suficientes Estas nuevas pues como que Ya no atraen mucho Pero realmente Les quedó excelente Tal como se puede ver El pintado también Es un poquito mejor El detalle es exactamente igual Pero bueno Tal como dije Pueden elegir De un montón de escenas De figuras También que está produciendo Y pues definitivamente Les va a gustar Les va a encantar Como a mí Cada una de ellas Y pues sobra decir Que se las recomiendo Bastante Pero bueno Muchas gracias por ver mi video Ojalá que les haya gustado Ojalá que les den un like También no se olviden De comentar De compartir Suscribir Si es que no lo están Me ayudaría bastante Para mi canal Y nos estamos viendo Con más videos Servíes Mas esto Mucho más Noticias Más fotografías Más tutoriales Y muchísimas Otras cosas Mas Sí